...que ya está encontrando su boletito, los caballeros también... ...se echa a tierra en las manos, aquí viene señores, deja el testamento... ...una monta voluntaria, baja su propio riesgo... ...aquí está el viejo Juan, abusada la llegada viejo... ...a abusada la llegada, la vaquilla ahí... ...siéntese hacia atrás, acuéstese, cuando llegue la vaquilla en tu orilla ahí... ...Tocayo Martín, para que me den el nombre de los señores ganaderos... ...Tocayo Martín y Shakira, de la luz eléctrica también por ahí...